Antes de empezar recuerda suscribirte a este canal y a mi segundo canal que esta en la descripcion Y recuerda activar la campanita, esta en campanita, darle enviar todas las notificaciones de este canal Y dale guardar y listo estaras pendiente de los videos Hola gente bienvenidos a este video, seguramente lo estas viendo porque tienes facebook Si tienes facebook bienvenido, si no, hazte uno, no es cierto, no Anteriormente había una red social llamada metroflog Ahí si se publicaban un poquito de pendejadas pero no tantas como en facebook Por ejemplo este nombre de metroflog que se llama beso sabor a chocolate Y también había otros como bebesita, hermosita, paposita, mamosita, papusito, memosita, chupamelecito, saca las panochas, saca las... Y en facebook podemos ver publicaciones tan estupidas como estas A ver idiotas les tendré que dar clases de ortografia porque la verdad me da cancer cuando leo sus publicaciones Hay es de lugar, hay es de exclamación, hay del verbo haber Por favor entiendan idiotas Por cada like le vamos a comprar un diccionario y vamos a pagar una buena universidad para que este wey deje de publicar esas pendejadas Hola noten que me miro mas guapa Mmm super guapa eh y luego con ese pinche cuadro de frozen Y la bendición, no mames la bendición esta en la izquierda Acabando de lavar bien cansadita A ver, a ver, a ver, a ver Como, 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 que, 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 que Lavar que wey Las tangas, la lenceria, los brasieres, las, los, ah no los condones no se lavan verdad son solamente una vez Si te digo que me gustas dejarías a tu novia por mi Ni mergas Esa foto es para mi ex Para que vea lo que se perdió Y al que no le guste mi foto Pues sencillo Bórreme No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Eso, eso se llama, eso se llama Y todos lo conocen, todos los conocen Eso se llama Putería amiga, putería ¿Cuál me queda mejor? Depende cual salga mas botada Me hago de ese equipo A huevo putos A ver gente comenten Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Pensando un poco Le daré like a este video Me suscribiré Seré virgen Porque hay tantos cóndores tirados en el piso ¿De quién serán? ¿Cuánto es dos más dos? El pescado es nutriente natural Por la no mames Solo él me toca lo que quiera Y lo que le deje tocar Jejeje Te amo Jacob Obviamente esa bendición Va a ser una chingonería Cuando se grande Esa bendición Va a tener un chingo de viejas Va a agarrar culos Tetas Todo Maluma Mi amor Me encanta tu canción La de Cheiky Cheiky Que cantas con Mario Bautista Que vergas El hermano de Justin Vive el primo de Kaukay No sé qué ver Mi amor Hazme mil hijos Te amo Mi pedo Screex Suele pasar wey Suele pasar que te confundan con Maluma Que te confundan Que tú cantas la de Cheiky Cheiky Con Mario Bautista Y no sé quién más Dos horas de embarazo Ya siento sus pataditas A esto me refería de publicaciones estúpidas de Facebook Dos horas de embarazo Y ya sientes sus pataditas Lo más seguro es que ella va a ser una madre luchona Lo más seguro Y va a tener su bendición Le va a dar todo Esa bendición va a estar al cien Se va a casar con el Brian Y luego con el Kevin Y el Antonito Aquí en el cielo Un lujo que los pobres jamás se darán Hashtag Flotando Hashtag Aquí con Diosito Mi mejor amiga Bella La llevaron de viaje a la Italia No más Quisiera tener un fater como ella Díganle que no me Ay no es Italia wey Es París Y recuerden gente Y recuerden Recuerdenlo muy bien Grábenselo Lo que esconde el uniforme Papito Es un pinche corazón Una cara como de indecisa Un pinche diablo Y unos dedos vaginales Prefiero la muerte Antes que morir No si si Sin duda Sin duda la muerte es mejor que morir Si 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 él lo dice es porque seguramente ya se murió Y revivió Y no mames Puras pendejadas que vemos ahí Busco novia que sea guapa No feas Para alguien tan guapo como yo Unos pinches monos Unos caroncitos chaqueteros Una carita de bien pinche enamorado Hashtag Game Hashtag Cuadros Para tener esos cuadros Necesitas tener Muchísima práctica Muchísimo tiempo De usar Photoshop Para editarte Y pegarte un pinche pedazo De cap tope De otro wey No mames No se ve que es Photoshop No es Photoshop No es Photoshop La mota es como la panocha Entre más apestosa Más rica Un corazoncito bien panochero No compartan Una carita de emputada Un músculo de un putazo Caiganle con su pinche Me divierte Busco novia emo Que sea de piel blanca Con ojos azules Feas y gordas No Ahórrense El mandarla solo en YouTube Jejeje Un papi como yo Solo merece lo mejor Espero que te haya gustado este video Ya sabes Si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte Les quiero mandar saluditos A todos los que vieron este video Y muchísimas gracias por mirarlo Nos vemos En el siguiente video